Que ya no me puedo controlar Para perrear hasta la baldosa Mixer Reggaeton Old School Mixer Reggaeton Old School Volumen 4 Le digo no mire pa'l lado y vámonos La calle está afuera, la pizza espera Vámonos No te preocupes que tú vas a ser mía Todo va a ser mía Todo va a ser mía Todo va a ser mía Que la gente me hace imaginar Que salte toda textura Y di contigo una aventura Hacer contigo otra textura No te preocupes que se canela Y sé que el disco la seduce No me recuerdo cuando paladico se coge Se cierra en pura candela Cuando tu rindo la vela Se pone un disco, termo de película y novela Beat, te mueve Volumen 4 Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva Tu amor me lleva, me lleva Y yo no puedo cortarlo Vio tu labio si quiero No puedo olvidar tus besos mamados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto La luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos se ha encontrado No puedo olvidar tus besos mamados Perré hasta abajo con el Lipsu Reggaeton O-School Hoy te veo con un flow violento Patalón apretado y inseguro y marcado Viven ganas de comérselo Viven ganas de comérselo Mata, mata, mata Ella mata el tiempo bailando Mata, mata, mata Crégate por letras para que no se baile Mata, mata, mata Ella mata el tiempo bailando Mata, mata, mata Crégate por letras para que no se baile Y tú el vampiro, vampiro Y tú el vampiro Y tú el vampiro, vampiro Y tú el vampiro Y tú el vampiro Y tú el vampiro Que no venga la luz es el que muere la licencia Y tú el vampiro Que no quiero que esto siga Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y el vampiro échale pique Pa' que la cintura repique Echale pique Pa' que el movimiento salgique Echale pique Pa' que la cintura repique Echale pique Dale, chale pique Rap, 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 rap Rap, 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 rap Venga, 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 venga Es un mix de Chad Junior El patrón Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Mix Perreo Old School Old School Megamix Old School Megamix Volumen 4 Beat M.M. Beat M.M. La radio que más te mueve Damas y caballeros Señoras y señores Están a punto de escuchar Atentos Otro talento que va a matar la liga Atentos, escuchen esto Zumba Si el momento es en Dios Aprovechalo Disfrútalo y apaga el fuego de miel Si el momento es en Dios Aprovechalo Disfrútalo y apaga el fuego de miel ¿Por qué es el fuego con el fuego de miel Gracias.